Es la duda que siempre entra y dices, madre mía, yo volveré otra vez a ser competitiva. El miedo que yo tenía era que a nivel físico que no volviera a ser tal como antes, a conseguir otra vez la fuerza muscular, el encontrarme otra vez físicamente bien. Emocionalmente sufrí un descontrol absoluto, lo único que quería era estar con mi hija, la veía tan recién, tan bebé y emocionalmente de alguna manera sufrí mucho. Acabas llorando porque ves que de repente no estás en los tiempos y ves que lo ves lejos, el que vuelvas a estar otra vez en forma, entonces hubo días malos y días grises, pero bueno, como siempre sale el sol. Después de los Juegos de Londres quería ser madre y no quería posponerlo más. Yo en un principio pensaba que no iba a continuar mi carrera deportiva, lo veía complicado, pero al final sí que se puede. Y si tú estás con ganas y con ánimo, pues a continuar con la carrera deportiva. La conciliación es difícil porque ya de por sí el hecho de trabajar y ser deportista de élite, que significa no solo tu trabajo, trabajar en ese momento, entrenar, sino también después el descanso. En un deportista es fundamental descansar, para el día siguiente rendir y estar al 100%. El hecho de haber sido madre en un principio como deportista no cambió, sino que mejoré, yo creo, pues me hace más fuerte. Lo más difícil fue a nivel mental el hecho de tener que, sobre todo cuando era más pequeñita, separarme de ella para poder venir a entrenar, que al fin y al cabo es mi trabajo, eso es lo que más me costó. Pero a nivel físico y demás no noté, o sea, todo lo contrario, me encuentro mejor. El campeonato del mundo, 17 meses después de nacer Naira, pues conseguí quedar tercera. Para mí fue un bronce, pero me supo a oro o más que oro, a diamante. En meses antes, pues me parecía increíble, todo eran dudas, todo, no sabía si sería capaz. Yo confiaba en mí y que, y siempre pienso que si trabajas con el trabajo, trabajo y la constancia, al final las cosas se consiguen. Las fuerzas las saco de poder estar con ella, de disfrutarla, y yo tengo que intentar seguir su ritmo. Si sigo el ritmo de los entrenos, pues bueno, el de ella también tengo que seguirlo. Mira, Naira, ¿tú sabes a qué se dedica Mami? ¿En qué trabaja Mami? En piragüismo. En piragüismo. Es deportista. ¿Sí o no? ¿Sí? ¡Este cien pies! Estos momentos no los cambio por una medalla, ni mucho menos para mí. El estar con mi hija es lo más bonito. Y soy consciente que si me clasifico para estos Juegos, soy la mujer que más participaciones tiene en unos Juegos Olímpicos. Y si voy a seis y hago historia, pues imagínate, sería algo realmente increíble. Mami. ¡Os no!